Sí, es verdad, en Italia gestimulamos mucho, hablamos mucho con las manos. Ahora te voy a enseñar unos cuantos gestos muy comunes en Italia. ¡Qué hambre! Estoy llena. ¡Qué rico! ¿Vamos a tomar algo? Está loco. Están juntos. Luego te llamo. ¿Me lo puedes repetir? No sé. Paso de ti. Yo qué sé. Yo no tengo nada que ver. Está muy bien. Qué miedo. ¿Qué me estás contando? Qué bien. Qué paciencia hay que tener. Qué gansancio. Qué rabia. Me agurro. Qué guapo. ¿Qué me estás contando? Más solo que la una. Qué listo. O, ojo, ten cuidado. Qué dos ton. no lo aguanto nada, se acabó olvídalo vamos a comernos unos espaguetis o a comer cualquier cosa vete vamos y aquí tienes una muestra real de una frase con gestos ya estás preparado para entender casi todo en Italia ya está ya está ya está ya está ya está ya está ya está